Bueno, ahora en este video vamos a hablar de los límites infinitos. Y entonces tenemos estas seis gráficas de estas funciones, ¿cierto? Esta curva, esta curva, aquí la curva F, la curva F, la curva F, la curva F, la curva F. Y entonces los límites infinitos es cuando la función, la X, perdón, se acerca a una constante A. ¿Y qué pasa con la curva? La curva empieza a crecer cada vez más o empieza a decrecer cada vez más. O sea, tiende A hacia abajo, hacia menos infinito. Entonces, si por ejemplo se presenta esta curva, ¿qué decimos? Que el límite cuando X tiende a A de la función es infinito. Pero si se presenta esta, decimos, el límite cuando X tiende a A de la función es menos infinito. ¿Sí? En esta, ¿qué decimos? El límite cuando X tiende a A por izquierda es infinito. En esta tenemos el límite cuando X tiende a A por la izquierda es menos infinito. Y en esta, el límite cuando X tiende a A por la derecha es menos infinito. Entonces, miren que tenemos seis formas de encontrar un límite infinito, ¿no? Entonces, si las dos se van hacia arriba, decimos que tiende a A. Cuando X tiende a A. Si las dos ramas se van hacia abajo, cuando X tiende a A me da menos infinito. Esta es por la izquierda y corriendo hacia A, infinito. O sea, que el que se va hacia infinito es la Y. Porque si yo le doy valores aquí cercanos a A, el resultado de la Y cada vez crece más. Entonces, me da infinito. Aquí también, por la derecha de A, tiende a infinito. Aquí por la izquierda de A, tiende a menos infinito. Y por la derecha de A, tiende a menos infinito. Si se cumple uno de estos seis límites, entonces quiere decir que X igual a A es una asíntota vertical. Aquí dice, se dice que la recta de X igual a A es una asíntota vertical para la gráfica de la función. Si por lo menos se cumple uno de los seis límites. Con uno que se cumpla, ya es una asíntota vertical. Un límite infinito puede ser cuando le encontramos, cuando miramos el límite de esta función, de uno sobre X menos uno, cuando X tiende a uno por la derecha. Entonces, miren que esta es la gráfica. Esta es la gráfica de la función, que es la misma uno sobre X, pero desplazada a uno hacia la derecha. Entonces, cuando X tiende a uno por la derecha, esto me da infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aquí yo le doy valores muy cercanos a uno, pero mayores que uno, como uno, uno, como uno, cero, uno, como uno, cero, cero, uno. ¿Cierto? O sea, si le damos valores a esa X acá, como uno, uno. Pues si yo le doy el valor de uno, uno, esto me da uno, sobre uno, uno menos uno da cero, uno. Uno sobre sobre uno da diez. O sea, que cuando aquí se está acercando, me da diez. Entonces, y si coloco uno más cercano a uno, que es uno, cero, uno, entonces menos uno da cero, cero, uno. Cero coma cero, uno. Y uno dividido en ese número me da cien. Y miren que aquí, cuando me voy acercando cada vez más al uno por este lado, esto me va dando cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, si aquí coloco, si aquí coloco uno coma cero, 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 uno, eso me da un millón. Entonces, cuando me acerco acá, la Y me va dando muy grande. Y si lo coloco por acá, el resultado, lo que pasa es que va siendo en negativo. Pero va, ¿cierto? También se va a ir hacia abajo. Entonces, por eso miren que este límite, cuando X tiende a uno por la derecha, me da infinito. Y cuando X tiende a uno por la izquierda, me da menos infinito. Entonces, ojo, si se cumple uno de estos seis límites, la función, decimos que la curva tiene una asíntota vertical en X igual a A. Ahora tenemos los límites al infinito. Los que ahorita teníamos eran los límites infinitos. En los límites infinitos, la X tiende a una constante y la Y tiende a infinito. Ahora los límites al infinito, la X tiende a infinito y la Y va a tener, va a tender a una constante. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Aquí decimos que el límite, cuando X tiende a infinito, ¿sí? ¿Qué pasa con la función? La función, o sea, la Y, porque Y es igual a f de X, a medida que le damos valores muy grandes aquí a X, la Y se empieza a acercar cada vez más a B. Entonces, por eso, el límite es B. Y acá, cuando X tiende a menos infinito, entonces también me da B, porque cuando X escoge valores muy pequeños, o sea, grandes en valor absoluto, pero negativo, se dice, entonces la función se empieza a acercar también a la recta Y igual a B. Entonces, miren que ahí aparecen las asíntotas horizontales. Entonces, se dice que la recta Y igual a B es asíntotas horizontales, si se cumple uno de los dos límites, si se cumple por lo menos uno de los dos límites, ¿sí? Tenemos allá este ejemplo de la gráfica de 1 sobre X, la función 1 sobre X. ¿Qué pasa cuando X tiende a infinito? Cuando X tiende a infinito, si esta X empiezo a dar valores cada vez más grandes y yo empiezo a dividir 1 en ese número, o sea, si hacemos la tablita y le empiezo a dar valores aquí como 10, da 0, 1. Pero si le coloco el valor de 1000, me da 0, 0, 1. Y así sucesivamente, entonces, ¿esto a cuánto se va a acercar? A 0. Entonces, a medida que esto tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿sí? Se va haciendo cada vez más pequeño, tiende. No es que sea 0, no es que el resultado de la función sea 0. Cuando yo digo el límite, es porque la función se acerca a 0, ¿no? Como cuando nosotros tenemos un pan, un pan pequeño, y hay que repartirlo entre 10 personas. No, aparecen más y aparecen más. Si pongamos que tocar, vamos a imaginarnos que ese pan pequeño hay que repartirlo entre 1000. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que les tocó de a nada, ¿no? Si tocó algo, algo muy pequeñito. Y si aparecen más personas, más pequeñito. Pero no podemos decir que la función es igual a 0. No, que el resultado me da 0, no. Que se acerca a 0 porque cada vez es más pequeño. Entonces, por eso, aquí cuando tiende a infinito, la función se acerca a 0. Y si tiende a menos infinito, también la función se acerca a 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo tengo una constante sobre x a la p? ¿Sí? Cuando x tiende a infinito o a menos infinito. La constante debe ser diferente de 0. Y p un número positivo, porque si es negativo, por propiedad de exponentes, se escribiría arriba, ¿no? Entonces, ojo. Miren que aquí empieza a crecer y a crecer cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Estoy dividiendo la constante en ese número que está creciendo cada vez más. Entonces, de todas formas, pues ese límite también me va a dar 0. Entonces, ese límite lo vamos a utilizar para hacer otros límites. Entonces, ojo. La constante de una... El límite de una constante sobre x a la p me va a dar 0. Entonces, vamos a hacer aquí unos ejercicios. Por ejemplo, el límite de x a la 2 menos 2x más 3. Sobre x a la 2 más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esa clase de límites? Cuando el límite, cuando x tiende a infinito. Y es una función racional. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir por la mayor potencia del denominador. ¿Sí? O, cuando x tiende a infinito, esto me da infinito sobre infinito. ¿No? Porque la mayor potencia es 2. Entonces, esto tiende a infinito. Porque si yo tengo un infinito, un positivo cada vez más grande, y lo leo al cuadrado, me da positivo. Entonces, esto tiende a infinito y esto también tiende a infinito. Entonces, de la forma indeterminada. Entonces, como es una forma indeterminada, ¿qué hacemos? Entonces, dividimos por la mayor potencia del denominador. Entonces, dividir entre la mayor potencia en el denominador. Pero tengo que dividir toda la expresión, ¿no? Entonces, ese límite me quedaría, cuando divido por la mayor potencia, me queda x a la 2 sobre x a la 2, 2x sobre x a la 2, 3 sobre x a la 2, y abajo, x a la 2 sobre x a la 2, y 1 sobre x a la 2. ¿Sí? Y por propiedad de límites, podemos hacer el límite, vamos a hacer el límite de cada una, ¿no? Entonces, aquí me quedaría x a la 2 sobre x a la 2, entonces, 1. Esto me da 2 sobre x a la 2, 2 sobre x, y aquí 3 sobre x a la 2. Ahí todavía no he hecho el límite. Y aquí 1 más 1 sobre x a la 2. Ahora sí hacemos el límite de cada término. Entonces, el límite de una constante es la constante. El límite de 2 sobre x, cuando x tiene infinito, lo dijimos en el ejercicio anterior, esto me daría 0. 3 sobre x a la 2 también daría 0, porque ahorita dijimos que k sobre x a la p, cuando x tiene infinito, da 0. Y aquí 1 más 0, y eso me daría, perdón, ese límite, entonces me daría 1. ¿Listo? Ese límite, entonces da 1. Entonces, cuando son de esa forma, yo puedo hacer siempre lo mismo. Por ejemplo, cuando x tiende a menos infinito, voy a colocarle que x tiende a menos infinito. Y voy a colocar x menos 1 sobre x al cubo más 2x a la 2 más 3. Entonces, volvemos al cuento. Aquí dice, esto sería infinito arriba y abajo también da infinito. ¿Sí? Entonces dividimos por la mayor potencia el denominador que es x al cubo. Entonces me quedaría, y vamos a resolver ahí de una vez esa parte. x sobre x al cubo da 1 sobre x a la 2. 1 sobre x al cubo. x al cubo sobre x al cubo, 1. 2x a la 2 sobre x al cubo, 2 sobre x. y 3 sobre x al cubo. O sea, dividí arriba y abajo por la mayor potencia que es x al cubo. Y entonces, vamos a hallar el límite ya. Ahí de una vez vamos a hallar el límite. Entonces el límite de 1 sobre x al cuadrado, cuando x tiende menos infinito, es 0. Ya lo dijimos ahorita. Este a mí me daría 0. Y abajo me daría 1 más 0, más 0. O sea, que me da 0 sobre 1 y eso es 0. ¿Sí? Entonces el límite aquí es 0. ¿Sí ven? Miren que aquí el exponente de arriba era 1 y el exponente de abajo es 13. El grado. El grado de arriba es 1 y el grado de abajo es 3. Entonces, acá me da 0. O sea, el eje x es la asíntota horizontal. Y aquí los grados son iguales. Entonces, como los grados son iguales, la asíntota horizontal, ¿qué me da? Me da los coeficientes principales. Eso ya lo habíamos visto cuando hablamos de las funciones racionales. Hablamos cómo se encontraban las asíntotas horizontales, las verticales y todo eso también lo habíamos ya trabajado. Listo. Ahora, ¿qué pasa si es x al cubo menos 2x más 1 y abajo x menos 2 cuando x tiende a menos infinito? Entonces, volvemos a lo mismo porque aquí arriba me da, aquí me da x al cubo, pero como es menos infinito me da menos infinito. Y abajo también me da menos infinito. De todas formas, es indeterminado porque es un infinito sobre otro infinito. Entonces, dividimos por la mayor potencia del denominador, del denominador, que es x. Entonces, arriba daría x al cuadrado, 2x sobre x da 2 y 1 sobre x. Y abajo, x sobre x daría 1 y 2 sobre x. Pero resulta que cuando hacemos ese límite, este me da 0, este me da 0, pero me queda este que sería el menos infinito, ¿cierto? Un número negativo muy pequeño, elevado al cuadrado, cada vez más pequeño, entonces me va a dar positivo. O sea que eso me da un infinito arriba y abajo me da 1. Y entonces, eso me da infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que ese límite no existe. Que no existe. Que el límite me da infinito. ¿Sí? Eso, miren que estos son límites, estos son límites al infinito porque la x tiende a infinito. ¿Cierto? Y la y tiende a una constante. Aquí resulta que la x tiende a infinito también, pero la y también me da. Entonces uno dice que ese es un límite infinito al infinito. Este sería un límite infinito al infinito. Porque la x, la variable x, tiende a menos infinito y la y, la y, miren, también tiende a infinito. Entonces miren que cuando, cuando la potencia de arriba es de mayor grado, el polinomio de arriba es de mayor grado que el de abajo, ¿qué va a pasar? Me van, me van a dar infinitos. Por eso cuando hablamos de funciones racionales hablábamos de que esas eran las asíntotas oblicuas. ¿Ven? En cambio aquí cuando son el de arriba menor que el de abajo, la asíntota es el eje x. O sea, aquí vale cero. Y cuando las, los grados son iguales, la asíntota es de la forma a sobre b, cuando, donde los a y b son los coeficientes de p y q. Listo. Ahora tenemos otro, otro límite también al infinito que es, es este. Por ejemplo, este límite, si yo tengo 2x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo que acá. Entonces, yo lo que necesito es dividir por la mayor potencia del denominador. ¿Sí? Y la mayor potencia del denominador sería la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Cierto? O sea, ese es el mayor término. El término que tiene mayor potencia sería la raíz cuadrada de x al cuadrado. O sea, voy a dividir arriba y abajo por la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, cuando dividimos por la mayor potencia, entonces aquí me quedaría la raíz dividida en la raíz. Como esta es cuadrada y esta es cuadrada se puede meter, ¿no? En la raíz. Entonces, eso me da x a la 2 sobre x a la 2 y aquí 1 sobre x a la 2. Y arriba, esta raíz cuadrada de x a la 2 no hay necesidad de cogerla con la raíz, ¿cierto? Entonces, utilizamos lo siguiente. Sabemos que la raíz cuadrada de x a la 2 aquí es igual a x ¿cierto? Si x es positivo. ¿Sí? O menos x si x es negativo. ¿Y por qué? Porque la raíz cuadrada de x a la 2 es el valor absoluto de x. La raíz cuadrada de x a la 2 es el valor absoluto de x. No podemos cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado ¿por qué? Porque si la x es un número negativo, entonces estaríamos sacando la raíz cuadrada como un número negativo y eso no se puede. Entonces, por eso la definición para sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado es esta. Entonces, resulta que aquí la raíz cuadrada de x al cuadrado como x tiende a infinito eso sería un número mayor que cero entonces esto es x. Entonces yo puedo escribir 2x sobre x y 1 sobre x. ¿Sí? Y hallamos ese límite. Entonces ese límite me daría 2 menos 1 sobre x y abajo la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x al cuadrado cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Y si hallamos ese límite ya ahora sí el límite de 2 es 2 el límite de 1 sobre x es 0 y abajo sería la raíz cuadrada de 1 más 0 luego el límite es 2. Cuando x tiende a infinito el resultado es 2 o sea que la asíntota la asíntota horizontal en ese caso sería y igual a 2 cuando x tiende a infinito. ¿Qué pasa si ese mismo límite o sea esa misma función pero cuando x tiende a menos infinito? Entonces resulta que si yo voy a dividir si voy a hacer ese mismo límite pero cuando x tiende a menos infinito divido arriba y abajo por la mayor potencia y entonces esto me da ¿Sí? Lo mismo dividir por la raíz cuadrada de x a la 2 entonces me queda x a la 2 sobre x a la 2 más 1 sobre x a la 2 y este cuando lo divido en la raíz de x a la 2 ¿Qué pasa? como aquí x tiende a menos infinito entonces x es negativo en vez de x voy a colocar menos x entonces acá voy a colocar 2x sobre menos x y menos 1 sobre menos x ¿Sí? Entonces ese límite nos va quedando de la siguiente forma acá me queda menos 2 1 sobre x menos con menos y acá abajo me daría la raíz de 1 más 1 sobre x a la 2 Entonces ¿Qué pasa? Este es 0 este también es 0 y miren que aquí el límite me daría entonces menos 2 o sea que podemos decir que ahora la asíntota es menos 2 ¿Sí? La asíntota es menos 2 cuando y tiende a menos infinito A ver Para que vean ahí Entonces como un bosquejo de esa gráfica podríamos decir entonces que esta función esta función entonces tiene una asíntota por acá en menos 2 y hacia la derecha o sea cuando x tiene infinito en 2 Asíntotas horizontales Asíntotas horizontales que en menos 2 y en 2 Esto no tiene asíntota vertical ¿Cierto? No tiene asíntota vertical porque esto nunca es 0 Entonces no tiene asíntota vertical Cortes con x El corte con x es cuando cuando lo de arriba me da 0 Ese es el corte con x Entonces podríamos decir que el corte es en un medio Perdón y con x Entonces vamos a colocar que este es 1 entonces por acá es un medio Entonces con x Con x el corte es un medio porque igualamos a 0 12x menos 1 igual a 0 Entonces equivale un medio Ese es el corte con x Y el corte ¿Con qué? ¿Cómo lo encontramos? Reemplazando la x por 0 Entonces aquí me da menos 1 sobre la raíz de 1 O sea menos 1 Entonces el corte con y sería acá Entonces miren que la gráfica de esa función ¿Cómo sería? Entonces cuando x tiende a menos infinito se acerca a menos 2 Entonces sería así Y cuando x tiende a infinito se acerca a 2 Entonces viene y hace así también Entonces podríamos decir que de esa forma tenemos entonces la gráfica de esta función Pues miren que tiene dos asíntotas horizontales ¿No? Esos son los límites entonces al infinito Esos son los límites al infinito y los que ahorita también mencionábamos que serían los límites infinitos y los que ahorita son los límites